Anteayer se cumplieron 10 años desde la victoria de Núñez Feijóa en las elecciones del año 2009 y Feijóa ha intentado proyectar una imagen de un gran gestor y de un buen político comprometido con Galicia. La realidad es que nos deja una Galicia en muchas peores condiciones de las que el país tenía cuando él llegó, con menos población, con una población más envejecida, con peores servicios públicos, con una sanidad pública muy dañada por las políticas conservadoras, con un medio rural que ha ido languideciendo, con un escenario urbano con el cual Feijóa no ha conectado y una Galicia en la que hay menos posibilidades de futuro para la gente más joven. Feijóa ha intentado proyectar a través de una estrategia de marketing un perfil de gran gestor, pero la realidad es tozuda y le recuerda a Feijóa los fracasos de sus 10 años de gobierno, el incumplimiento que ha tenido de aquel contrato que dijo que iba a firmar con Galicia, pero del cual no nos enseñó la letra pequeña que todos estamos sufriendo.